Ante los repetidos casos de suicidios en el distrito de Barranca Bermeja, enlace a noticias, consultó la opinión de un experto. Todo una mayor atención por parte de los padres. Los hijos están muy abandonados, no importa la edad. Estamos viendo jóvenes que oscilan entre los 13, 18, 20 años, que están simplemente dejados a la deriva y pueden hacer lo que quieran. Se requiere, según el experto, una política pública en prevención del suicidio. Una segunda instancia es que debe haber un aumento de políticas públicas frente a la materia. Es algo que únicamente se toca cuando empieza a tener un contagio epidemiológico, cuando se acrecentan los casos, pero cuando no tenemos algo con respecto a materias de prevención y de promoción respecto al suicidio. También este experto hace el llamado a las instituciones educativas para que tracen un programa de prevención y promoción contra el suicidio. Lo importante es que tengamos una buena comunicación, una muy buena observación con los entornos en donde estamos y empezar a identificar aquellas situaciones de alerta que ya le hemos conversado y le hemos visto por todos lados. Está en redes sociales, en noticias, en las publicidades que requieren de esa atención por propia de las personas para que orienten así de pronto el inicio de una ruta de atención. El experto finalmente hace énfasis en tener una ruta de atención para la prevención de estos hechos en que las personas deciden quitarse la vida.